Música Esta construcción y esta vocación de paz Sudamericana, yo creo que es Un valor excepcional Y es una identidad latinoamericana Para el mundo de que no queremos Muros, sino que queremos puentes Abrazos y encuentros La verdad que la conectividad física De estos 26 pasos Entre Argentina y Chile En pocos días estamos abriendo la licitación De Agua Negra, un túnel que va a conectar San Juan Con la región de Coquimbo Que toda esta integración Que revive al presente El legado magnífico de la fraternidad De O'Higgins y San Martín Que era de dos pueblos Pensando en Sudamérica Y pensando en la independencia Hoy se expresan en una integración Increíblemente dinámica De Argentina y de Chile Pero que tiene Una visión bioceánica De una Sudamérica bioceánica Y no es que hayan desaparecido físicamente Las fronteras, es que hemos decidido Construirlas en lugar de encuentro Por todos aquellos pueblos que quieren vivir en paz Como hoy vivimos argentinos y chilenos Salud Salud Aplausos Aplausos Aplausos